En este vídeo vamos a hablar de 7 consejos para mejorar la testosterona. La testosterona es uno de los temas posiblemente que más preocupe al hombre, tanto si hace deporte como si no hace deporte, es decir, al hombre deportista o al no deportista. En este vídeo vamos a ser muy concretos, vamos a hablar de 7 conceptos que podemos implementar para mejorar ese perfil de testosterona, que luego vemos en las analíticas cuando se pasa por un médico y que vemos que realmente tiene una repercusión directa sobre el deporte y sobre la vida en general de esa persona. El primero de ellos al que voy a hacer referencia va a ser las grasas. El concepto de las grasas es muy importante. En primer lugar, la testosterona es una hormona esteroidea. ¿Esto qué quiere decir? Que deriva del colesterol. Por lo tanto, sabiendo que el colesterol es una grasa, es muy importante tener muy buena compensación en el perfil de las mismas. ¿Cómo podemos observar esto en una analítica? Parámetros bioquímicos como por ejemplo el HDL, el LDL y el colesterol total nos van a dar una aproximación de cuáles deben ser los valores que vayan a beneficiar a este concepto. Aparte de ello, las grasas forman parte de la membrana celular. El 90% de las grasas forman parte de la membrana celular donde están encontradas todos los receptores. Es decir, la flexibilidad de los receptores va a depender en gran medida de esta composición de las grasas. El 90% son fosfolípidos y tiene que haber una relación de esta composición de grasa en cuanto a omega 6 y omega 3 de 3-1, relación de 3-1. Normalmente nosotros con el tipo de alimentación que tenemos, grasas saturadas, grasas hidrogenadas, procesos a lo mejor de cocinado donde el aceite de oliva se somete a procesos de calentamiento elevado, lo que se ve y lo que se estudia es que estamos consumiendo una proporción de 10-1, 12-1, muy alejado de lo que debería ser, como he comentado, que es 3-1. Por lo tanto, el hacer referencias a alimentación con ácidos grasos esenciales, incorporar omega 6, omega 3, omega 9, incorporar grasas en proporciones adecuadas y en momentos adecuados, sin combinarla con determinados grupos de alimentos, va a beneficiar en gran medida este concepto que va a mejorar, como hemos dicho, sobre la testosterona. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta para mejorar el perfil de la testosterona son los niveles de dopamina. La dopamina es una catecolamina que se produce por la mañana entre las 7 y las 9. Teniendo este concepto claro, al final es necesario saber la importancia que tiene respetar los ritmos circadianos, es decir, la fisionomía, la fisiología del cuerpo, las horas de sueño, cuándo tenemos a lo mejor que hacer frente a estar más activos, cuándo tenemos que entrar en procesos de relajación, pues bien, teniendo en cuenta que la dopamina por la mañana entre las 7 y las 9 tiene valores más elevados, si conseguimos, mediante analítica, saber ese valor de la persona y en el caso de que sea mejorable aumentar el nivel de dopamina, con estrategias como por ejemplo la incorporación de la tirosina, que afecta directamente a elevar los niveles de dopamina, vamos a mejorar directamente también, es directamente proporcional, la liberación de testosterona. Adicionalmente, un nivel elevado de dopamina influye en que los niveles de prolactina, que es una hormona femenina que también hace referencia mucho al estrés y que es antagonista a la testosterona, bajen. Por lo tanto, de manera también indirecta, bajando esos niveles de prolactina, vamos a conseguir que nuestro eje hormonal en relación a la testosterona mejore en gran medida. El tercer punto a tener en cuenta es realizar, como muchos de vosotros ya sabéis, entrenamientos de fuerza. ¿Por qué? Realizar entrenamientos de fuerza supone la liberación de testosterona y el aprovechamiento de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Cuando realizamos ejercicios de hipertrofia, y mis compañeros que son entrenadores personales os lo podrán explicar con mucho más detalle, implica que nuestro organismo ya no solo libere más cantidad de testosterona por necesidad puntual, sino que la que tenemos actualmente sea más aprovechable. Entre otros factores, ¿de qué manera? Hay el parámetro de la testosterona total en una analítica de sangre, el parámetro de la testosterona libre y el parámetro de la DHT, la de hidrotestosterona, perdonad, que es lo que hace referencia adentro de esa cantidad de testosterona total, qué fracción está siendo aprovechable en testosterona total y en de hidrotestosterona durante ese momento de fuerza y durante ese momento de hipertrofia muscular. Es importante la gente que estáis consumiendo finasteride, que es un problema que veo bastante a menudo, al inhibir la 5-alfa reductasa, que es lo que convierte la testosterona total en de hidrotestosterona, suele tener una repercusión también directa sobre ese proceso de fuerza muscular, sobre esa sensación de fuerza muscular. Si sois consumidores de finasteride, sí que tenéis que hacer alusión a determinados suplementos o determinadas estrategias para que esto que os estoy hablando podamos mejorarlo y de manera directa podamos conseguir mejorar ese perfil de la testosterona. El cuarto punto, y esto es algo que también habréis escuchado en gran medida, es mejorar la sensibilidad de la insulina. Creo que a estas alturas la mayoría de vosotros sabréis, porque habéis escuchado otros vídeos, porque habéis visto en internet, porque habéis visto a cualquier otro profesional del mundo sanitario, la importancia que tiene la insulina en el mundo deportivo. Y ya no solo en el mundo deportivo, sino a nivel de salud, pero vamos a enfocarlo un poquito más, sobre todo con el mundo deportivo. Un mal funcionamiento de la insulina y un mal funcionamiento de los receptores de la insulina perdiendo esa sensibilidad que buscamos, ¿en qué repercute? La insulina es incapaz de recoger moléculas de glucosa que haya en el plasma sanguíneo que tenemos mediante la alimentación y como consecuencia es incapaz de llevarla al destino, en ese sentido que necesite, y por lo tanto empieza a acumularse más cantidad de glucosa en plasma sanguíneo. Eso que conlleva directamente proporcional mayor contenido de glucosa en sangre, mayor porcentaje de tejido adiposo, es decir, mayor porcentaje de grasa. Cuando hay un mayor porcentaje de grasa y sobre todo un mayor porcentaje de grasa visceral, empieza a darse, junto con otra serie de fenómenos y de factores, el fenómeno de síndrome metabólico, que empieza a afectar, como ya he dicho, hormonalmente y a nivel de analítica a otra serie de factores, y esto conlleva a que la testosterona empiece a verse influenciada de manera negativa. Es decir, mayor contenido de glucosa en sangre por la ineficacia de esa insulina al transportarla, mayor porcentaje de tejido graso, mayor porcentaje de grasa visceral y más repercusión negativa sobre la liberación de testosterona. Empezamos a tener menos testosterona. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Mediante estrategias, con suplementos, sabiendo gestionar los hidratos de carbono, sabiendo cuándo incluir cantidades óptimas de hidrato de carbono en referencia al entrenamiento, incluso implementando de vez en cuando algún ayuno intermitente para conseguir sensibilizar esos receptores, sobre todo presentes en la célula muscular, para que, gracias a ello, eliminemos parte de esa glucosa, no se acumule y no tengamos este problema. Mejorar, el resumen de todo, la sensibilidad de la insulina conlleva a mejorar el perfil hormonal de la testosterona en las analíticas. Otro de los puntos a tener en cuenta es el manejo del estrés. Esto es bastante sencillo de identificar. Cuando entiendes la fisiología y sabes que la testosterona se produce a través del colesterol o deriva del colesterol, al igual que el cortisol, que es la hormona por excelencia que hace frente al estrés, existe una competitividad entre ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente, una persona que esté enfrentándose a procesos de estrés donde necesite una liberación de cortisol muy elevada, de manera paralela, va a hacer que en esa utilización del colesterol deje de utilizarse para producir testosterona y como consecuencia parte de ella se utilice para asumir esa liberación de cortisol que tenemos o que necesitamos en ese momento para hacer frente a esa situación de estrés. Por lo tanto, es uno de los factores dentro de este punto que va a aludir a esa mejora de la testosterona, reducir el nivel de estrés para que en esa vía de metabolización, en esa vía de liberación de cortisol, obtengamos mayor liberación de testosterona y mayor utilización de testosterona bajando esa liberación de cortisol. Y por otra vía, ya sabemos que el cortisol es neoglucogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de niveles elevados de cortisol fomentamos que el organismo empiece a degradar estructuras proteicas para acumular glucosa. Es como un método de defensa de nuestro organismo. Acumular glucosa en plasma sanguíneo como consecuencia de esos elevados periodos de estrés donde existe un cortisol elevado en nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí ya iríamos inmediatamente al punto anterior que hablábamos del problema de los hidratos de carbono, de la glucosa, de la sensibilidad a la insulina, vuelve a suceder lo mismo. Cortisol elevado, aumento de glucosa en sangre y esa glucosa en sangre va a derivar en exactamente lo mismo que hemos visto en el punto anterior. En esa elevación de glucosa, en ese acúmulo de porcentaje de grasa y en esa bajada de testosterona como consecuencia de acúmulo de grasa visceral. Por lo tanto, estas dos cositas hay que tener en cuenta en el punto del manejo del estrés. El eje hormonal que hace referencia a estrógenos y SHBG. Estos son todos los puntos a tener en cuenta porque realmente cuando vienen pacientes y pasan realmente por un control médico y vienen con las analíticas y me proporcionan un diagnóstico, vemos lo importante que es tener nivelados los parámetros bioquímicos del beta-estradiol, que son los estrógenos, y del SHBG, que es una proteína llamada globulina fijadora de hormonas sexuales. ¿Por qué? Los estrógenos es la hormona compensatoria de la testosterona. A mayor cantidad de adipocitos, de células grasas, hay una mayor cantidad de enzimas aromatasas que se encuentran en los adipocitos y como consecuencia eso lo que hace es aromatizar. La aromatización es el proceso de conversión de la testosterona en beta-estradiol. ¿Eso qué significa? Que parte de la testosterona que tenemos por ese porcentaje de grasa tan elevado y esa cantidad de adipocitos tan elevada vamos a convertir más cantidad de esa testosterona en estrógenos mediante esa aromatización en vez de utilizarla para otros fines cognitivos, sexual, muscular, como hemos visto antes en el punto de la fuerza. Por lo tanto, el inhibir esa enzima aromatasa o reducir esa actividad de la enzima aromatasa va a proporcionar que haya una menor conversión de esa testosterona en estrógenos y por lo tanto mejoremos esa testosterona en el individuo. Adicionalmente, es evidente que si bajamos el porcentaje de tejido graso de esa persona va a haber también menos enzimas aromatasa y como consecuencia vamos a conseguir que ese individuo también baje la conversión de estrógenos. Por lo tanto, primer punto a tener en cuenta dentro del eje estradiol-SHBG. El SHBG, como he dicho, es una proteína que se encarga de proporcionarnos una biodisponibilidad, es decir, qué parte de la testosterona está siendo transportada para ser utilizada como tal en las dos vertientes que he establecido antes como de hidrotestosterona que era lo que tienen inhibido muchos de los usuarios de Finasteride y hay que controlar en gran medida y la testosterona libre. Un paciente que venga con un control médico con unos valores de SHBG elevados va a fomentar que parte de la testosterona que tiene vaya a ser mucho más difícil que la utilice en testosterona libre o en hidrotestosterona como consecuencia de esa saturación que tiene en el valor. Si conseguimos mediante suplementos como por ejemplo el boroquelado bajar esos niveles de SHBG vamos a conseguir que el valor total de testosterona que tiene ese hombre, esa persona vaya a ser mucho más biodisponible y vaya a utilizarse en mucha mejor proporción. Por lo tanto estas dos cosas inhibir la enzima aromatasa mediante por ejemplo zinc helado bajar los niveles de SHBG mediante por ejemplo boloquelado utilizar luego alimentos destinados a cada uno de estos conceptos y ambos conseguirán que este eje beneficie en gran medida a la utilización y al eje hormonal en correspondencia a la testosterona. Y en cuanto a los suplementos aquí me voy a enrollar menos porque la mayoría de vosotros ya conoceréis suplementos que están destinados a esta mejora. Mi experiencia con pacientes a lo largo de estos años me ha proporcionado la capacidad de ver que aunque un suplemento funcione muy bien a siete pacientes que vengan a la consulta o que lleve yo independientemente con los que trate luego puede repercutir de manera bastante más normal o más moderada a otros tres pacientes es decir que a lo mejor un 70% le funciona bien y un 30% mal existe el zinc helado existe el ácido aspartico existe la maca existen los precursores de testosterona que mezclan varios principios activos para tener una mayor efectividad de suplementación deportiva mi consejo es como todo mediante un control de analíticas y evidentemente de sensaciones de la persona vayáis proporcionando un poquito la capacidad de evolución frente a determinados tipos de suplementos que os hagan mejorar que os hagan tener mejores sensaciones que os hagan tener un poquito más de líbido que os hagan tener un poquito más de fuerza a la hora de entrenar eso es lo que os va a dar con total seguridad el saber utilizar suplementos que vayan destinados a la mejora de la testosterona que os hagan tener Gracias por ver el video.